Aquí está Gabriel Pérez Corona, que todavía anda celebrando el Día del Médico. Todavía, sí, sí, sí. ¿Duran una semana los festejos? Sí, traemos cucharitas y todavía la servilleta, el pastel chocolate. ¿Fue ayer el Día del Médico? Fue ayer, señor, 23 de octubre. Todo el mundo felicitando, el gobernador y todo el mundo felicitando a los médicos. Sí, sí. Nos apoyan poco, pero los felicitan mucho. Sí, la verdad es que fuimos muy festejados. Había mucha caloría por todos los pasillos de los hospitales, y los amigos se apremian con los pasteles, entonces muchos abrazos. Es un día muy particular y de verdad muy especial. Y yo agradezco a todos los amigos ahí un abrazo. Felicidades, yo no te felicité, pero no hago aquí un día tardíamente sabiendo que todavía estamos a tiempo. Pero siempre hay un pastel con que... ¿Por qué es el 23, 22 de marzo? Sí, bueno, de octubre. 22 de octubre, perdón. 23, un día después de que Hidalgo entró allá en la Cámara de Guanajuato. Ese fue el 22. Ese fue el 23 de octubre. Pues mira, se festeja... Día del médico. ¿Es algún santo o alguna cosa? No, no, no. No es un día que se oficializó precisamente para... No, para en nuestro país. No lo es en todo el mundo, nada más se ejercita aquí en esa fecha. Y bueno, así se decidió porque era un festejo dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y aquí se instituye para todo el país. Y bueno, es un buen recordatorio. Es una buena asignación para recordarnos a nosotros mismos, los personajes de la salud, como médicos y ahora especialistas. Recordar nuestras funciones, recordar nuestros quehaceres, pero por sobre todo hacer un análisis de verdad muy calado hacia adentro. Porque la realidad es que no es tan fácil, Arnoldo. ¿Ser médico? No, no es tan fácil. No es tan fácil. Te enamoras de esta situación porque dicen, ¿y qué vas a estudiar? Y bueno, la mayoría de las veces contestas porque quiero ayudar a la gente, ¿no? A las personas. Vas creciendo, sales de la carrera. Bueno, al menos es el transitar hacia una especialidad, hacia... Ves a los maestros enormes. Ha cambiado mucho la profesión, ¿no? De hace algunos años. Es una revolución. Esto de la especialización particularmente. Sabes mucho acerca de muy poco. Aquellos viejos médicos que eran médico general, cirujano y partero, que en nuestros pueblos había unos detridos y que le entraban a todo. Eso sí sabían. Ellos sí sabían. Aquí el doctor, quienes lo conocen, platican mucho del doctor Alberto Aranda. Sí, ¿cómo no? El abuelo de... Bueno, pues el gran originador de la tradición y que fundó el Hospital Aranda de la Parra. Que era un hombre que operaba de todo y le entraba todo y salvaba vidas. Y eran muy queridos. Y la verdad es que esto, esto en el correr de los territorios, de las ciudades, de los pueblos, de los ranchos, se hacía una figura que es un ícono junto con el sacerdote, por ejemplo, junto con el alcalde. Era alguien que no podía faltar. A veces los doctores eran alcaldes. Y a veces sí. Y a veces los curos también eran médicos. Entonces, la realidad es que era un coctel que era delicioso. Ahora ha cambiado la tecnología, por ejemplo. Avanza cada día más. Los jóvenes, los jóvenes en las universidades, los jóvenes que salen de estas instituciones de salud, vienen muy avanzados en cuestión del uso de técnicas y tecnología. Esta parte de la robótica, que bueno, fuera de México está ya en un auge por las situaciones económicas. México lleva un proceso muchísimo más lento. Pero todo este avance científico es impresionante. ¿O para qué la robótica? La robótica es para operar. A final de cuentas, yo te puedo decir, y traduzco algo, que algún día en el extranjero, en mi área, un urólogo impresionante, ante una ponencia de la robótica, les dijo que era maravilloso un robot, pero nunca iba a sustituir el corazón de un médico como él que había diseñado la técnica. Se acabó ese día, se acabó ese momento del Congreso, porque tiene la razón. O sea, desde el punto de vista, el humano, vaya, siempre yo creo que necesita una mano a un lado de la cama, a un lado de una silla de ruedas, a un lado de la carencia. Hoy nuestro país también hace cambiar a los médicos. Así como el temblor cambia la sociedad, ahora tenemos una nueva mirada que tener con la pobreza. Si nosotros no estamos del lado de estos 62 millones de personas en pobreza y vulnerables en el país, estamos entonces por fuera del ejercicio médico. Y te hablo a nivel ética, a nivel prestadores de servicio, por supuesto comunicadores de educación humana, y ahora con incisiones sociales. Si esto, nuestro deber, debe retornar, si bien toda esta robótica, todos esos avances, me da la impresión que hoy más que nunca debemos regresar al origen. El estado doctoral de la profesión, por ejemplo. La especialización la entiendo, los nuevos conocimientos también. El humanismo de la profesión. Ese cómo lo sientes. La ética. Mira, los médicos, enfermeras, etcétera, todo este servicio de salud, te prometo que se parte la cara, pero de frente. El problema no está en la persona, el problema está tanto en la infraestructura, en la carencia de los servicios institucionales de salud, en la que me digas del color que me digas, ahí es donde hay desesperación, hay mucha frustración dentro de los cuerpos médico-quirúrgicos, y en los pisos, en los pisos de hospitales, tú ahora ya se te hace del común que tienes que saltar en los pisos de los hospitales, porque hay pacientes tendidos en los pasillos, porque ahora ponen sillas y ponen una hoja, y a esa hoja pegada en la pared con un adhesivo, le ponen A, B, C, D. Las camas ya se llenaron, entonces ahora la situación de cobertura hospitalaria te va y te rondea hasta por fuera de los elevadores. Entonces, no tienes el tiempo suficiente, no hay la dignidad para la atención suficiente en las personas, y los sistemas están completamente rebasados. O sea, ¿el crecimiento del seguro popular no fue a la par que el crecimiento presupuestal, recurso humano para atenderlo? O sea, ¿también los médicos están sobre trabajados, sobre explotados? Mira, el seguro popular es una... ¿Y luego por eso ocurren errores y la gente se queja, se genera un círculo vicioso? Sí, el seguro popular solamente es un estado financiero en el país, es un apalancamiento, es una estructura como para lo particular sería cualquier marca de aseguradoras. De ahí tomas en esta agencia de economía dinero para apalancarlo en el gobierno. No es una servidora de hospitales, operadora de hospitales. No, eso no existe. Entonces, no le puedes pedir a esta aseguradora que te coloque camas de hospital, porque no está hecha para eso. Nada más está hecha para financiar enfermedades en pacientes. Es decir, el problema real de la atención en salud es que no ha sido la cobertura adecuada. Yo te podría decir, ¿dónde existe en el estado de Guanajuato el hospital para ancianos? Pues no, no existe. Si tú te vas al hospital de concentración de enfermedades oftalmológicas, bueno, pues es un hospital que si bien es cierto, los oftalmólogos están completamente casados y comprometidos con su haber, pero no tienen la instrumentación, no tienen los dispositivos y las herramientas y los insumos para que funcionen los aparatos. Y por supuesto, no tienen tampoco al personal médico calificado. No hay un retinólogo, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque el retinólogo no puede ver tantas pacientes en un día y no se le cubre a lo que él sabe un salario. Entonces, ese es el común de los hospitales y que las personas se desesperan. En este país hemos visto movimientos de médicos, conciencia médica para exigir al gobierno mejores políticas públicas, porque usted es un instrumento de política pública. ¿Qué tan lejos o tan cerca estamos de eso? De que los propios médicos digan, a ver, esto no está funcionando, pero no es por nuestra culpa, ¿no? Aquí hay algo mal diseñado, algo mal planeado. Así es, así es. ¿Solo sin arros, presidente de la República o no? Sí, bueno, del inicio de este sexenio, de hecho, hubo una disminución al contexto del presupuesto de salud, así como a ciencia y tecnología. El 85% de los presupuestos asignados a las instituciones se bajan a pago de burocracia. Entonces, el 15% que te resta... Y una cantidad impresionante de medicamentos. Por supuesto. Caros. Pero nada más el 15% es ejercido en medicamentos, nulo en ciencia e investigación, en la gran mayoría, que ese es un verdadero problema. Un crimen. Un crimen. La salud se debe de medir por el crecimiento de su investigación médica, clínica, científica y de instrucción básica. Lo estás dejando en manos de los laboratorios privados. Se salió del control. No existe. ¿Por qué? Porque... Las universidades no están a la altura. No, necesitan. Las universidades cada día están más reducidas. Es que va junto a universidad con sector público. Tiene que irte la mano. La investigación se hace en hospitales, no en laboratorios. En el caso de la medicina, ¿no? Sí, claro. Esto se hace en camas, en quirófanos, en laboratorios, en unidades de X, ¿no? Preparadas para esto. Pero si tú reduces a la universidad, si le das una mirada corta y si tus hospitales no los haces crecer, no les pones ciencia e investigación, la verdad es que detienes mucho el progreso de las personas y de tu proyecto mismo. Entonces, aquí, además, le pones a personas que la verdad es que no tienen idea del manejo de lo que es los comités de ética para el manejo económico, financiero. No saben de lo que es un hospital. ¿Se ha politizado la salud? La salud se ha politizado y se ha desviado del sentido primario que es ejercer una política social para que tengas una población más educada, más cuidada y que tenga un progreso y un desarrollo para el país. Lo que hacen los jerarcas de la salud, por ejemplo, los administradores únicamente y exclusivamente se encargan de administrar la economía. Pero no de administrar para ofertar mejores servicios, no, sino incluso desvío de fondos para que se vayan a unidades que no son el producto primario de hacer salud. Entonces, lo ves, decantan precisamente de seguros populares este financiamiento y todo esto hacen encarecer medicamentos, le ponen sustantivos o adjetivos como movilidad, como dispersión, como almacenamiento y cada cajita te viene saliendo carísima. Pero se perdió el paciente. Las brigadas... Y debe haber corrupción. Ah, no toda, rampante. Es algo planeado cuidadosamente para generar ahí margen. Claro, claro, claro. Es un botín. La salud se convirtió en un botín, en un mercadeo, en un acceso fácil. Te lo puedo decir hasta en una caja chica administrativa para hacer recircular dinero y salirlo. ¿Y los 165 millones que se gastaron en 2008, 2009 en el sin hacer? Eso es un crimen. Eso es un crimen... Que nunca nació ni se hizo. No, y lo peor del caso es que las personas que estuvieron ahí lo crearon, lo hicieron y lo facilitaron. Y algunos siguen ahí. Callaron. Que en eso tienen responsabilidad de la administración pública. Porque si tú te dices médico, si te dices servidor público, si te dices gallardo, lo único que estás haciendo es evidenciar un cinismo y una corrupción rampante. No puedes hablar de transparencia cuando haces en el momento. No haces cuando lo debiste y callas cuando debiste tener voz. Bueno, con esa nos despedimos. Señor, ahí estamos. Feliz Día del Médico a todos los amigos y compañeros. A un doctor que ahora es político. Un abrazo. Gabriel, gracias. Señor, ahí estamos. La semana que entra es Día de Algo o no. Y la semana que entra vemos. Regresamos a los temas médicos. Gracias. Gabriel Pérez Corona en Biosalud. Hoy la reflexión sobre el Día del Médico, la responsabilidad del médico, el papel del médico en la sociedad. Relevante. Regreso. Vamos a platicar con Pilar Ortega en un momento, senadora del Partido Acción Nacional. Temas que ocurren a nivel nacional. El tema del fiscal anticorrupción. No, el fiscal electoral. El fiscal electoral despedido y al parecer que suscitará un debate en el Senado precisamente y la posibilidad de su reinstalación en un momento más. Gracias. Gracias.